Formación en vivo desde la provincia de Huancayo. La DIVIAC PNP detiene a falsos efectivos policiales. Se hacían llamar los timadores de los Andes, siete personas que se hacían pasar por policías para captar a jóvenes estudiantes de diferentes colegios de educación secundaria para ofrecerles cupos e ingresar a la Escuela Superior Técnico de Suboficiales de Pilcomayo. Sin embargo, esto solo era una manera de sorprender a los jóvenes y a sus padres. Los efectivos de la Policía de la División de Investigación de Alta Complejidad de IBIAC realizaron un megaoperativo en diferentes puntos de la ciudad para detener a los supuestos policías, logrando detener al presunto cabecilla, identificado como Freddy Bryan Arroyo Pizarro, alias Capitán, en intersección del Girón Los Bosques con Girón Las Colinas en Piopata, en el distrito del Tambo, cuya vivienda se dio uniformes de policías, un armamento y gorras. Hasta el momento, la Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Junín, continúan con las diligencias del caso. Informó Cristian Canchapoma, en Huancayo, exitosa 95.1 de la AFM, la voz de los que no tienen voz.